El artista y cantante popular más universal que jamás hemos tenido, aunque sea dentro de los límites de nuestro propio continente. Más de mil canciones grabó el gran JJ, y eso lo dejó como lo comprobó ese inolvidable especial de la televisión para siempre en el alma del pueblo latinoamericano. Vamos a ver ahora un reportaje especial sobre este irrepetible cantante. ¿Por qué mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas Este pasado 9 de febrero se cumplió un año más de la muerte de Julio Jaramillo. Para muchos, Mr. Juramento, el sentimental, el ruiseñor de América. Para sus amigos e íntimos que cada vez son más numerosos, es el Guayaco Bacán, el inolvidable JJ, el más propio de los cantantes. Las calles Brasil y Coronel, en el barrio del Astillero, que no es un barrio cualquiera, nació JJ. Y claro que no es un barrio cualquiera, pues aquí también nacieron otros dos grandes ídolos populares, Emelec y Barcelona. Fueron sus padres don Juan Jaramillo y doña Apolonia Laurido. Temprano JJ enfrentó la realidad de la muerte. Aquí lo vemos, junto al cadáver de su padre, posando con su hermano mayor, Pepe Jaramillo. Esta callecita, la Vélez, cerca de la 9 de octubre, lo vio con su cuaderno bajo el brazo, asistiendo a la que alguna vez estuvo aquí, su escuela, la filantrópica del Guayas. Años antes de enrolarse como conscripto en su primera juventud, trabajó como zapatero en el 506 de la calle Brasil. La zapatería frente a su casa. Pero entre colocar medias suelas y tacos nuevos, aprendía a tocar la guitarra con el maestro Toapanta, músico del vecindario, siendo en 1955, cuando grabó su primer disco comercial para el sello Cóndor. La primera grabación que realizó Julio Jaramillo la realizó conmigo. Ese ya la vi, pobre mi madre querida, y el pasillo mi corazón. En ese entonces yo estaba grabando para el sello Cóndor, señor Guacho Murillo, que era el que se encargaba de buscar el elemento para grabar. Y se acordó de Julio, que esa era la voz adecuada para formar ese dúo mixto que se necesitaba para grabar esos dos temas. Eran tiempos de radio, la radio del progreso, el triunfo, la voz liberal, pero también tiempos de bohemia, los que tenían en el salón La Mamita, entre Luque y Aguirre. El rincón de los artistas, o la esquina musical en el barrio Garay, fue testigo de noches, amaneceres, canciones y amores de JJ. Don Pedro Espinosa, más conocido como el Capitán, continúa navegando en esta barca de recuerdos, desempolvando los dibujos, las fotografías, admirando como muchos otros, la asombrosa memoria de JJ. Cuando estaba compuesto ya este pasacalle, en las fiestas de carnaval llega Julio Jaramillo con su conjunto a cantar en baños. Ahí me reconoce, dice, ¿tú eres fia? Yo digo, sí, ¿y tú eres Julio? Me dice, sí. ¿Qué tienes? Digo, tengo un pasacalle. A ver, dice, cántate. Canté, inmediatamente ordenó a uno de los guitarristas que él tenía que copiara. Y Julio Jaramillo en esta ocasión pasó cuatro días en baños y nunca más me dijo, vuelve a cantar para aprenderme. Pues no, que yo me imaginé que no le gustó. Pero, oh sorpresa, al mes, escucho ya un rayo que tocaba en el parque de baños la grabación del pasacalle El Mendigo, que justamente acompañaba en acordeón el Gonzalito Godoy. Unos con razón, otros sin ella, no hay compositor que no se precie de haber sido parte del nacimiento de la estrella. El pasillo esposa lo hice en el año 1952. Allí nació la existencia de Julio Jaramillo, que ninguna, ninguna de tantos que han relatado su vida han dicho la verdad en este sentido. Y seguirán sumándose verdades y fantasías. Don Gonzalo Godoy, compañero en la música de JJ, nos contó de los tiempos en que las grabaciones estaban lejos de láser y de la técnica digital. Como la técnica no era tan avanzada, grabábamos casi en un solo micrófono todo el conjunto. A veces teníamos que entrar a la parte de nosotros en medias para lucir mejor, acercarnos al micrófono para no hacer ruido. Y también los que eran escasos de estatura, les ponían un taburete o un banquito para alzarles al micrófono. Así, y por supuesto mejorando con el tiempo la técnica, JJ en su carrera artística pudo grabar 369 discos larga duración. Nosotros con Julio hemos grabado más o menos unas mil canciones, de las cuales la mayor parte son de música ecuatoriana. Entre pasillos, tenemos más o menos, nada más que de pasillos, fuera de pasacalles, valses, etc. Son unos 300 pasillos y que con toda la música ecuatoriana puede llegar a unos 450 de música ecuatoriana. Una callecita de barrio popular, como debe ser, lleva su nombre. Apenas son unas pocas cuadras, pero ¿qué importa si su voz se escucha al mismo tiempo en cientos de otras calles en distintas ciudades? Aunque escribió pocos temas, JJ fue también compositor. Pero ¿quién no se asombra de que fue la voz que dio vida a un total de 4,428 canciones grabadas? Finalmente, una promesa cumplida. Hicimos una promesa que cuando se muriera él, que yo le tocara esa canción, la marcha llama Las Catacumbas. Y si yo me muriera y me enterraran en Río Bamba, entonces que él fuera a cantarme también las canciones que a mí me gustaban. Al morirse él primero, entonces tuve que irme de inmediato a tocarle en el traslado del difunto Julio Jaramillo. Dicen que no hay casualidades. 1935 fue el año de la muerte de Carlos Gardel. Ese mismo año nació JJ. De los dos se jura que cada día cantan mejor. En mi alcoba donde en una tibia tarde me acariciaste toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire a aquel dolor a rosas. Cuando tú te hayas ido me envolverás las sombras. las sombras. Las sombras. Las sombras. Gracias.